¡Aleluya, mi Padre! ¡Y así me canciona gracias, Padre! ¡Y así me canciona gracias, Padre! Un día nuevo, el sol muy pronto alumbrará Ya amanece, la noche oscura terminará Las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar ¡Gracias a Dios que ahora cumples un año más! ¡Felicidades, te dice Cristo en tu corazón! También tus padres y tus hermanos dicen así ¡Felicidades, amado hermano, en Cristo Jesús! ¡Aleluya, mi Padre! ¡Felicidades, amado hermano, en Cristo Jesús! 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 Toda la vida y bendiciones son para ti Los mandamientos has de guardar en tu corazón Y largos días y muchos años has de vivir No faltará la misericordia del Señor Gracias a Dios que ahora cumples una llamada Felicidades te dice Cristo en tu corazón A mí en tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades querido hermano de Cristo Jesús Felicidades mi hermano Felicidades mi hermana Felicidades mi hermana Felicidades mi hermana Felicidades mi hermana El amor de la historia